Hey, hola de nuevo, arroba magiabus acá y hoy vamos a jugar Eagle Flight para el PlayStation VR, que es este juego de Ubisoft donde eres un águila que vuela como por todo París. Creo que tiene nada más como en la historia como tipos vuelos donde te enseñan como a volar y te enseñan a como ir a través de aros. Y creo que online también puedes jugar, pero no sé si tienes que derrotar como a otras águilas o algo así. Es la primera vez que lo voy a probar. Ok, pongámonos esta cosa y teletransportémonos en ser un águila. Advertencia, se puede morir si es menor de 12 años, ¿ok? Ay, están viendo todo el setup. Yay. Sí, no hay obstáculos a la vista, ¿cómo cree? Guau, esto se ve rarísimo. Oprime botón, cualquier botón para alzar el vuelo. Ok, lo voy a presionar, no sé qué va a pasar. ¡Ey, hay unas palomas! ¿Qué onda, amigas palomas? Oye, ahí están los huevos. Ahí está mi nido. Ok, lo voy a presionar. Guau, ya estoy volando. Oh, se ve muy cool. ¿Pero y luego? Fuck, ok. Ahí está la torre Eiffel. Ok, ya entendí. Si hago esto, se va de picada. Si hago esto, se va hacia allá. Si hago esto, sube. El sol sale en la bella ciudad de París. Ok, narrador. Hace tiempo que los humanos dejaron esta emblemática ciudad y la fauna se adueñó de sus calles. Los ciervos y los lobos conviven en esta jungla urbana con animales exóticos que huyeron del zoológico. Los depredadores buscan su próxima comida. Los carroñeros se atiborran con los restos mientras que otros acechan en las sombras. Tu viaje solo acaba de empezar, pero pronto ocuparás tu lugar en este mundo. Ok, las águilas quieren la de anda en la cabeza y yo soy un águila. Entonces, ¡ah! ¡Wow! ¡Nice! Eso estuvo muy cool. Ahora la de a la derecha. Ok, espero no morir. Ahí va. ¡Yay! La de a más, ok. ¡Ah! Ok, eso marea un poco. Las la de a das. L2 y R2 para controlar tu velocidad de vuelo. Ahí es velocidad normal. Ahí es velocidad rápida. ¿Cómo es una vuelta esta velocidad? A ver, ahí va. ¡Ah! Ok, 360 grados. L2 para frenar. Sigo manteniendo. Ok, claro. Entonces puedo girar como... Así. Así. Me cago un poco como sale negro cuando hago esto. Eso es un poco feo. Vamos más rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apenas iba en la Torre Eiffel. No dejan turistear a gusto. Ay. Ok, ¿qué sigue? Vuela como un águila. Ganaste un trofeo. Este es tu nido. Vuela a través del ícono para volver a la sala. Hasta allá. Ok. Presionemos porque ya sabemos cómo andar acá. Rápido. Igual me voy a ir aquí bajito para ver qué hay. A ver, intentemos pasar por debajo de ese puente. Sube rápido. Eso. Ok, abajo a través al puente. Sube, 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 sube. ¿Dónde quedó el nido? Ay, siento que ya estoy muy de lado. ¿Dónde carajos quedó el nido? Ah, ya. Ok, velocidad normal. Voy a ir frenando. Yay, ya llegué al nido. Ok. ¿Y luego? Partida en línea. Necesito actualizar. Eso no puedo. Ya hicimos el tutorial para aprender a volar. Vuelo libre. Modo historia. Ok. Ah, creo que era el modo historia. Ubisoft presenta. Una historia de aguilitas. En una producción de Ubisoft Montreal. Ambriento y solo en la oscuridad. El instinto te obliga a buscar la luz y el calor. No. Alguien te está esperando. Aguilotas. Ah, es que soy un bebito. Aquí está. Soy un huevo. Claro. Mamá, papá. Wow, se ve muy impresionante esto aquí. Ay, hermanito. Está bien feo el hermanito. Qué fea familia me tocó. Tras años sobrevolando París, tus padres aprendieron todo lo que hay que saber de la ciudad. ¡Una jirafa! La de la cabeza es más cómodo que girarla. Cierto, perdón. Se me va eso. Los elefantes se reúnen en torno al Luz. Hay muchos peces en los canales... Voy a girar así. Cuidado con los oportunistas buitres. ¿Cuáles buitres? No los veo. Solo aceleraré. Ay, es raro girar. Creo que es un poco raro girar, la verdad. La naturaleza reclamó la torre Eiffel. Antaño, un triunfo de la ingeniería humana. Aún ofrece unas vistas increíbles. Pero solo para las afortunadas aves que anidan allí. Wow, van a pasar por ahí. Ahí se van a quedar. ¡No! ¡Guau! O sea, ¿a dónde me llevan? Solo me están paseando. ¡Guau! Se ve bien, pero no he chocado con nada. Entonces, esto es como un parís abandonado. Que tiene como también un montón de animalitos que se quedaron. Los pájaros rondan la basílica del Sacri Girl. Usan las estrechas calles para encarar a su presa y superan a los depredadores con ingenio. Se marean un montón cuando dan las vueltas. Eso se siente raro. ¿Los pájaros tienen que hacer esto cuando dan vueltas? Sí, ¿no? No estoy seguro. ¿Puedo pasar por ahí? Espero no morir. ¡Ah! Eso se sintió rarísimo. Ok, quizás debería acelerar hasta que llegue con mis papás. ¡Fuuuuck! ¡Fuuuuck! Un lugar seguro entre las ajetreadas calles. Este es tu mora. ¿Dónde está el jorobado? ¡Ah! Yo vivo en Notre Dame. Ok, eso está cool. Soy compa del jorobado, pero acá es un águila. Capítulo 1. Despegamos. ¡Uy! Hay un oso. Ok, despeguemos. Empezamos el capítulo 1. Hacia abajo el reinado de los animales. La naturaleza puede ser tan hermosa como brutal. Pero hallarás tu sitio. Tus alas se volverán más fuertes y poco a poco aprenderás lo que se necesita para ser una gran águila calva. Eh, soy un águila calva. ¿Y luego qué carajos? ¿Por qué no me dicen qué hacer? Se supone que este es el modo de historia, ¿no? Ok, vamos a la Torre Eiffel. A ver, ¿puedo llegar hasta allá? ¿Hasta el punto de arriba? ¡Ay! ¡Eh, jirafas! El pilar de luz muestra el siguiente reto de la historia. Pripe X para continuar. Ok, ahí está la 1, entonces. Pues aquel es el nido. Entonces vamos ahí, al 1. ¡Ahí la calva! ¡Pum! Conoce a los elefantes. A través del centro de los anillos para obtener una bonificación de velocidad. ¡Va! Creo que fue mucho pedo para iniciar como el capítulo 1, ¿no? Vamos a ir despacito acá, tranquilito. ¡Ey! 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 Bueno, al menos supongo que me dan como un tour muy bueno si voy pasando todos los anillos. ¡Ay! ¡Wow! ¡Elefantes! ¡Ah, fuck! Casi choco ahí. ¡Ah! Ok, esto marea un montón. Empezó a marear horrible. ¡Ah! ¡Ah! Ya me siento como un águila y me estoy mareando muy cabrón. Y ya aceleré porque me quiero marear más. ¿Qué es eso? ¿Ya le di la vuelta? ¿O son solo más elefantes? Ok, ya frené un poquito. Que llega muy rápido. Hola, amigos elefantes. Pues más bien la historia yo creo es como un tour por todo París. Ah, vas primero a la zona de elefantes, vas luego a otra zona. ¡Ey! ¡Una cebra! ¿Qué son? ¿Patitos o flamingos? Ah, son patos. Esos son los flamingos. ¡Oh, Notre Dame! ¡Oh! Ya llegué a mi casa. Que no vivía en Notre Dame. ¿Qué son esos ciervos? ¡Terminé! 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 ¡Oh, Dios mío! Eso está medio mareante. Siento que voy a vomitar acabando esto. ¡Ah, bien! Ok. ¿Eso fue el capítulo 1 entonces? Veamos el capítulo 2 a ver qué carajos. Como toda criatura viviente necesitas un hogar seguro. Busca plumas por esta zona para mejorar tu nido. Ok. Busca por París para recoger plumas. Va. Soy un águila. ¿Dónde hay plumas? Ahí hay una. Creo que a la derecha había otra. ¡Ay, no! Es muy triste como no puedo voltear sin moverme como bien. Ok. Ahí hay otra. Una de 15. ¿Tengo tiempo? Dos plumas. Nice. Una antena. Tres plumas. Tres. Acá hay otra. Cuatro. Sí, se me olvida lo de ladear la cabeza. Lo siento. Ah, mira. ¿Para girar con eficacia? O sea, es como esto. Ahí. Ok. Seis. Ya estoy como freestyleando. Ya no sé a dónde voy. Oh, ya vi algunas. Ok. Aceleraré. Veo tres ahí. Oye, acá hay otra. Ok. Hay varias. Frenaré un poco y las recorremos. Eh, esta sería la siete. Ocho. Nueve. Diez. Nos faltan cinco plumas. ¿Qué onda con las rolas? Ahí había otra. Turn, 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 turn. ¡Once! Ahí hay otra. Doce. Nos faltan tres. Ok. Nos van a faltar dos. Ahí hay otra. trece catorce nos falta una supongo que va a haber más de quince porque no he batallado nada ahí está la última ya se la haré esto es muy mareante ay que mejor al nido solo hay tres plumas adentro y todo está afuera pinche águila no supo arreglar esto nuevos coleccionables ya puedes recoger plumas por toda la ciudad wow que maravilla plumas por toda la ciudad creo que la experiencia de vuelo es buena pero les faltó ser un poco más creativos en esto de las misiones no sé cómo sea el modo online creo que luego hacemos otro video del modo online nueve de treinta o tres estrellas para desbloquear retos de experto oh my god y llevo nueve de treinta o sea que tengo que volver a hacer los mismos retos supongo ahora no para poder desbloquear más estrellas y tener retos de experto Notre Dame mantén para ver tu progreso en los retos cercanos ok estos ya están aquí que hay ah ya está el tres vamos al tres mejor ok funcionó y luego que tengo que hacer acelerar me morí ok no aceleraré ahí porque es muy pequeño o sea aceleró será solo aquí que ya vi que es muy plano aquí freno holy shit siento que me va a salir el tren ahí de la nada casi me estrellé ahí uy se me olvida que los giros son haciendo mi cabeza a un lado o sea si yo hubiera hecho este juego hubiera puesto un tren ahí hubiera sido emocionante uno que aún funcione y lo manejen los simios subimos ya apenas no 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 te acabes tiempo tuve que acelerar y frenar ahí ok se acabó ay neta solo saqué una estrella ya no quiero nada a ver retos cercanos Notre Dame 36% o sea es solo de esa área entonces si hay un chingo de retos pero todos son igual de chafas 11 de 15 estrellas 11 de 90 estrellas o sea voy a tardar un chingo sacando esas ok estoy muy mareado es buena la experiencia de juego pero si te marea principalmente cuando haces esto es raro si marea un montón y también como que se me olvida uno que puede dar vueltas así entonces lo que haces es esto y llega un punto donde ya no puedes dar los 360 porque tienes que hacer esto y si solo estás haciendo esto no las misiones no está tan chido la neta igual voy a pasarlas les cuento luego quizás haga otro gameplay pero definitivamente me gustaría ver el modo de online solo que tengo que esperar a que se descargue la actualización y creo que hacemos otro video de Eagle Flight con la parte de online va eh dejen sus comentarios que les pareció si tienen alguna duda del juego eh también suscríbanse y resulta que ahora creo que ya no está avisando cuando te suscribes entonces aparte de suscribirse hay una campanita en el botón de suscribirse y cuando le pican les avisa cuando hay nuevos videos como que les manda notificaciones o algo así no sé aún no lo he probado pero no olviden suscribirse darle a la campanita seguirme en redes sociales me encuentran como Magiobus en todos lados y dejar sus comentarios si tienen alguna duda eh nos vemos en el siguiente video y pásenla bien chao y pásenla bien